Hola Hackermen, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Así que has elegido iOS, ¿quieres ver cómo introducimos estos iconos en un proyecto Xcode y cambiamos ese icono por defecto? ¿Que no sabes de lo que te estoy hablando? Pincha la tarjetita por aquí arriba y vete al vídeo anterior. Si sí que lo sabes, quédate conmigo porque ¡comenzamos a picar! Ya que has seleccionado iOS, vamos a ir a la carpeta de iOS. La abrimos y lo primero que vemos son estos tres iconos que se llaman iTunes Adwork. Estos son iconos que podremos utilizar en la tienda de aplicaciones una vez que estemos en el proceso de subir nuestras apps. La carpeta que tiene más importancia para este tutorial es esta, la que se llama App Icon. Vamos a abrir un proyecto cualquiera en Xcode. En mi caso voy a utilizar el ya famoso My First App. Proyecto que ya tengo aquí preparado. Si quieres saber cómo hemos llegado a este proyecto, te dejo la tarjetita por aquí en el que verás cómo hemos creado este proyecto Xcode desde cero. Si te fijas, toda aplicación iOS por defecto tiene este icono que vemos aquí en blanco. Para modificarlo lo que tendremos que hacer es abrir nuestro proyecto e irnos hasta el directorio que se llama Assets. En Assets veremos que hay un apartado que se llama App Icon con todos estos huecos vacíos. Esto es lo que yo os explicaba en el primer vídeo. Dado que existen diferentes dispositivos iOS, tendríamos que crear iconos en todos estos tamaños para los diferentes dispositivos y para los diferentes sitios en los que va a aparecer nuestro icono. No es lo mismo el icono que vamos a tener en la Home que el que puede aparecer en notificaciones o el que puede aparecer en los ajustes del iPhone o del iPad. Vamos, 18 iconos en diferentes tamaños. Un montón de trabajo. Lo que vamos a hacer, ya que nosotros tenemos generado esta carpeta que se llama App Icon, si la abrimos tenemos todos los iconos que ya nos hacen falta que hemos generado con un único clic. Nos vamos a App Icon de Xcode. Con botón derecho decimos que queremos ver este directorio en Finder. Y lo único que haremos es seleccionar nuestro App Icon que hemos creado automáticamente en la página web que os enseñé en el vídeo anterior, dirigirnos al Assets de Xcode y pegar esa carpeta. Para realizar esto nos va a decir que ya existe una carpeta. Lo único que tenemos que hacer es dar al botón Reemplazar. Y si os fijáis en Xcode ya han aparecido todos estos iconos, cada uno en la posición que le corresponde. Ya que el generador de iconos web que hemos utilizado se encarga de crear todos los tamaños y de mapearlos cada uno a la posición que le corresponde. Si iniciamos nuestra App de nuevo, pulsamos Play, la instalamos y la paramos y vemos que el icono ya ha cambiado. Nuestra App My First App ya aparece con el icono de mi logo Mouredep. Por último, deciros que en los Assets vemos que aparece un icono con un warning. Lo único que quiere decir es que este icono se ha generado de más y no nos hace falta. Simplemente si nos colocamos en él y le damos al botón suprimir, lo eliminaremos y ya no aparecerá ningún warning en el proyecto. Espero que os haya gustado este tutorial y poder elegir vosotros cuál era la plataforma en la que queríais aprender a cambiar el icono por defecto de la App. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre este juego. Dejarlo por favor en los comentarios. Si de verdad os ha gustado este tutorial, ya sabéis enseñarme vuestro dedo de espaciar, darle un like al vídeo y compartirlo. Con esto me ayudáis enormemente para que os pueda seguir trayendo tutoriales de programación de aplicaciones móviles a este canal y que esta comunidad siga creciendo. Si no estáis suscritos al canal, ya sabéis, darle al botón suscribir y compartir el vídeo. También podéis seguirme en mis redes sociales en Facebook, en Twitter o en Instagram o en mi página web mouredep.com. Nos vemos en un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y ¡hasta otra Hackermen! ¡Suscríbete al canal!